hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de solidworld vamos a diseñar este objeto que ven aquí, este objeto mecánico con la siguiente medida que está aquí a la derecha muy bien vamos a ir a un archivo nuevo y nos vamos aquí a la opción la primera opción empieza a aceptar, perfecto, vamos aquí a alzado, me voy aquí a normal y listo, comenzamos a desarrollar primero el de la parte lateral que está aquí me voy a croquis, me voy aquí a línea y por aquí trazo, a ver, 1, 2, 3, 4, cuadrado, ¿no? listo, ¿qué más? lo voy a acotar, aquí vemos que esto tiene, de altura tiene 12 y de ancho tiene esto, a ver, 45, 10, 20, 25 y 10 entonces, aquí lo voy a montar el super que se puede ver bien, bueno, más o menos bien y por aquí un poco a la derecha, perfecto, aquí 45 y aquí hacia la derecha esto tiene 12, listo, vamos a dibujar un cuadrado, aquí vemos que el cuadrado tiene 25 por 2 2 es la altura, entonces por aquí aumento el zoom, cuadrado cualquiera puede ser así, como ustedes deseen y lo voy a acotar, vemos que la distancia de los lados, de este lado del cuadrado con respecto al lado del cuadrado más grande mide 10 y en la parte izquierda también mide 10 y por aquí un clic y otro clic, 10 entonces el medio mide 25 y ahí está, perfecto ahora, ¿qué más? la altura de esto, de este cuadrado o de este rectángulo, cuadrado, rectángulo mide 2 milímetros ahí está perfecto ahora lo que voy a hacer es trazar una línea de 168 milímetros entonces por aquí reduzco un poco, presiono control presiona la ruedita y listo estas gotas que están aquí lo voy a eliminar porque no me deja de ver bien ya hice los trazos listo, bueno, más o menos bien ahora, vamos a ver un poco más ahí aquí lo dejo línea por aquí, una línea de desde este punto hacia la derecha a ver, paso por aquí y lo voy a dejar acá este tiene que medir 168 listo, ¿para qué hago esto? para realizar una línea constructiva voy a trazar una línea constructiva en el centro aquí está el centro lo pongo encima nada más lo rastro, no presiono nada y aparece automáticamente al centro y vemos que aparece la línea constructiva recién le doy un clic suelto y luego llego hacia arriba del mouse y suelto otra vez listo, escape, presiono y voy a presionar voy a utilizar la herramienta simetría de entidades simetría de entidades un clic selecciono todo ahí está y aquí en la parte izquierda me aparecen todas las líneas que he seleccionado y abajo le voy a dar un clic con respecto a un clic y selecciono esta línea que acabo de trazar listo y presiono ok y ya está bueno, esta cuenta no me sirve y esta línea a ver, me voy a utilizar ya no listo, ya lo tengo y lo voy a a extruir en 71 milímetros aquí está la extrusión entonces voy a irme acá a operaciones extrusión saliente de base un clic por aquí y otro clic por acá y lo voy a escribir acá 71 listo 71 milímetros pero al revés aquí voy a dar un clic en esta opción invertir dirección y listo y luego de ok lo doy ok y se acabó y vemos que también tiene esa forma muy bien que más vamos a trazar vamos a dibujar esto entonces voy a dar un clic por acá croquis y normal listo o simplemente normal directo aquí normal a presiono cámara estas carabitas normal a ya listo ahora que es lo que voy a hacer aquí voy a dibujar voy a trazar esto que ves acá ok pero tenemos que analizar un poco el ancho el ancho de este objeto de esta este objeto mide 10 aquí está 10 es el mismo 10 10 arriba 10 por todos lados mide el grosor 10 altura vamos a ver la altura me dice acá que con respecto a la parte superior y hacia la base mide 65 aquí está 65 ok pero resulta que la altura de la base mide 12 65 menos 12 65 menos 12 53 perfecto entonces tenemos aquí que su altura es de 53 y 10 bueno ya tenemos el dato veamos entonces voy a aquí la herramienta en línea por aquí trazo un clic uno hacia arriba uno a la izquierda lo proyecto a ver me dejas proyectarte si no quieres ahí está un clic dos tres cuatro cinco seis y siete listo voy a cotarlo cota aquí 10 mililitros uno por acá también 10 mililitros aquí también hacia arriba 10 mililitros que más la altura era 53 aquí 53 listo eh que más que más creo que está todo bien cuánto mide esto 78 muy bien 78 más 90 sería te lo voy a poner costadito a lo mejor la pancela 78 más 90 es 168 78 más 90 168 así que está cumpliendo muy bien lo que vamos a hacer es extruirlo la extrusión de 61 entonces voy a irme aquí de presiones extruir saliente base aquí un clic voy aquí esto al revés en 61 milímetros listo pero tenemos un detalle aquí vemos que tiene una curva y aquí tiene una curva entonces 61 y el ancho de todo el objeto de la parte de la base mide 71 71 menos 61 sería 10 entonces aquí faltaría 5 y 5 la distancia es 5 aquí y 5 aquí radio 10 entonces para eso voy a seleccionar equidistancia y selecciono aquí escribo 5 milímetros y le doy enter pero sale un poco afuera para que esté hacia adentro simplemente invertir en esta flechita invertir y ya está adentro si ya está adentro le doy ok ahí está ya está la distancia perfecto puedo la curva las los radios lo voy a dejar el último voy a hacer estos dos círculos que están aquí abajo un clic aquí y normal A voy a proceder aquí un círculo croquis círculo voy a empezar por acá a ver sería un clic aquí voy a darle un círculo dibujo cualquiera listo se acabó y voy a acotarlo a ver primero radio 12 aquí me dice radio 12 entonces por aquí le voy a dar no diámetro 12 clic 12 se acabó ahora la distancia con respecto al lado es de 20 aquí está un clic por aquí un clic hacia arriba y aquí le voy a dar con 20 y con respecto al lado sería 23 aquí me dice ok un clic por aquí ahí está el centro y el otro y esto sería aquí 23 perfecto que más el otro círculo va a medir 25 entonces voy a trazar aquí un clic simplemente lo bueno esto ya tengo las distancias lo que voy a hacer es simplemente borrarlo porque me está estrobando la condición entonces continúo aquí es un clic no un clic simplemente lo coloco encima del centro y lo arrastro y un clic presiono y se acabó ahora la cota es de 12 de diámetro un clic por aquí 12 y se acabó la distancia es de 25 1 2 y aquí sería 25 listo ya está ya lo tengo perfecto porque mantiene las distancias de la parte superior van a ser las mismas así que no lo voy a acotar voy a trazar una línea constructiva aquí una línea constructiva en el medio aquí está un clic por aquí y por aquí ya está escape voy a proceder a seleccionar simetría de entidades muy útil por cierto un clic por aquí y otro clic por acá y aquí vemos que aparecen los arcos un clic con respecto a la línea constructiva y aparece los otros círculos perfecto ok le pongo aquí y aquí se lo voy a extruir hacia la parte inferior un clic destruirse la línea base clic en operaciones destruirse la línea base aquí voy a darle un clic hacia la parte de arriba de la simetría y esto va hacia abajo todo puedo invertirlo para que se vea mejor y le pongo ok ok ¿qué pasó? a ver a ver esto va bien operaciones ah no pues esto de acá es un corte entonces el corte aquí aquí lo voy a colocar todo para que se vea mejor aquí está el corte y le pongo ok ahora sí destruyendo ya ahí está el corte muy bien ¿qué más? ahora sí un círculo arriba un clic por acá normal A este mide 50 de diámetro y 25 perfecto croquis círculo y por aquí ubico el centro arrastro por aquí y a la derecha también ubico el centro ahí está y por aquí se encuentran los dos ahí está uno la proyección y el precio y ahí está uno y dos el primer lado tiene un diámetro de 50 y el segundo tiene un diámetro de 25 listo hay que destruirlo ahora sí este sí hay que destruirlo destruir y me voy aquí esto mide 25 entonces simplemente 25 hacia arriba un clic y le pongo ok listo ahora faltan los radios este radio 10 entonces me voy aquí a la opción redondeo selecciono aquí la parte inferior esta esquinita mide 10 escribo acá 10 milímetros y siempre activando vista preliminar le doy ok lo mismo por acá un clic redondeo vista preliminar 10 milímetros y le doy ok perfecto la otra parte la otra parte la otra parte la otra parte aquí estás y igual redondeo un clic por aquí ok redondeo aquí está redondeo un clic por aquí ok listo aunque me falta aquí hay la curva aquí arriba este tiene un radio de 16 y la parte interior de 6 entonces voy a darle igual redondeo un clic por aquí y este tiene radio de 16 ok y este de acá tiene un clic por aquí redondeo un clic por aquí radio de 16 milímetros y le pongo ok finalmente en la parte interior un clic por aquí redondeo un clic selecciono tiene 6 milímetros y le pongo ok y finalmente aquí también un clic redondeo tiene 6 milímetros y le pongo ok perfecto yo tengo mi objeto este objeto pero no tiene sería bueno colocarle aquí un agujero un corte bueno aquí no dice nada si pudiéramos vamos a colocar un corte entonces le voy a dar un clic acá escape un clic puede ser en la parte de arriba en cualquier parte vamos a colocarle por aquí normal A ya está selecciono un círculo y ubico en el medio editar croquis ahora sí un clic por aquí aquí está el centro y lo llevo hacia uno de los vértices radio de 25 el diámetro de 25 entonces me voy a la opción operaciones destruy corte y me voy a la opción hacia todo en realidad todo lo que queremos destruy todo y listo le pongo ok y ahí tenemos el objeto que estamos que hemos diseñado nos vemos en el siguiente videotutorial espero que les sirva hasta pronto Dios los bendiga chau